¡Suscríbete! Tiene todo el tema, pero seguramente tendremos que repetir la jornada y ya se irá viendo Yo os explicaré las ilegalidades que hizo el otro equipo, de manera que no fue la última del Run to Win Para muchos que me dejáis comentarios y tal, no fue solo eso, hubo muchísimas más que mucha gente no vio Pero nosotros nos dimos cuenta fácilmente y nada, básicamente quería avisaros de esa pequeña cosa Hoy vamos a ir al tema de las armas, hoy esta tarde os traeré una partida muy chula para digamos Bajar un poco el ambiente de esta detención, una partida de Osiris que fue muy muy divertida Y nada chicos, vamos allá a las armas de esta semana que a Bungie se le acaba de ir la olla Para empezar mi primera acción va a ser, perdón que aún estoy un poco jodido de la garganta Va a ser ir al intendente de X-Sol mientras bebo un poco de agua Bien, mi primera acción de Nintendo de X-Sol va a ser esta ¿Veis esto de aquí? Pues pal cabeza Mirad este palindromo chicos Este palindromo sin duda es el que mejor ha traído en todo lo que llevamos de Destiny de este año 3 Que van cambiando las armas, pues sin duda es el mejor palindromo que hay O sea tiene la mira desenfundada veloz que para los que seáis francotiradores y tal os va a molar un montón De hecho tenéis las dos, o sea tenéis las dos y tenéis mira certera Para si sois más gente de competitivo y tal que utilizaréis mucho más la principal Pues también irá de puta madre Tenéis sícaro, tenéis el canón estriado que da suficiente alcance como para que el telemetro haga muchísimo más efecto Y tenemos telemetro, o sea esta arma es sin duda una belleza Luego también ha traído alguna cosa bastante chula El automático poca broma porque esta arma parece que no Pero para PvP puede ir muy bien aunque sea en teoría para PvP El detallito de B29 ya sabéis que no es un buen pulsos para nada El fusil de explorador, ojito con este fusil de explorador porque también es bastante bueno O sea tiene rodeo, tiene mano oculta Y tiene la misma mira que la multilamenta mira Así que será como llevar una mira de leyenda La escopeta, bueno no la podemos mirar mucho Y vamos a ver este horizonte final Si me trae mira, no me trae mira Bueno si me trae mira para muchos, la mira cercana Y ojo que tenéis desvalido que es una ventaja muy buena para el francotirador Tenéis equilibrio perfecto que esto para el horizonte final viene perfecto Y tenéis mano oculta, o sea también es un francotirador Que agüita para los que oséis la mirada cercana os va a ir perfecto Y tenemos el algo malvado que no lo trae con herraduras creo ver No, no lo trae, así tampoco es demasiado bueno para PvP Vamos ahora chicos de cabeza a ver que ha traído Ojo un suscriptor que me saluda por aquí, buenas Vamos a ver chicos que ha traído el intendente de la vanguardia Bien chicos estamos ya en el intendente de la vanguardia Y vamos a ver que ha traído este hombre Bueno voy a empezar el continental que no es malo tampoco para PvP Y ojito a este disparo parto que me ha traído también con contrapeso y rodeo Y también bueno ha traído la culata hecha a mano que le da una estabilidad brutal O sea este disparo parto no se nos va a mover casi nada Y encima tiene el mano firme O sea esto va a ser bastante buen disparo parto Para los que os guste un buen pulsos lento digamos Porque no deja de ser un pulsos lento Y vamos a este abogado del ángel por favor Señores de Bungie se os acaba de ir la olla O sea este abogado del ángel lleva la mira de la multi herramienta mida Con rodeo con culata hecha a mano que le da aún más estabilidad Y mano oculta o sea este explorador es prácticamente una mirada Una multi herramienta mida pero en leyenda O sea los que queráis un explorador para este fin de semana Que puede tocar un mapa largo Y no tengáis uno Recomiendo sin duda este abogado del ángel El cañón de mano yo no lo cogería Ni mucho menos esta zona de la tempestad Tampoco no es una buena pistola aunque lo trae con buenos perks Ojito a esta escopeta porque tiene unas ventajas brutales Tiene telemetro Tiene desenfondada veloz y tiene roponedora Que esta ventaja es espectacular ahora mismo Para lo que es de la especial y tal Aunque bueno en si no es una buena escopeta Por el alcance que tiene y todo Pero bueno para el que la quiera usar yo que se Por si no tiene nadie ninguna escopeta mejor Pues bueno no es una mala escopeta A mi el francotilado este no me gusta ya lo sabéis Y poquita cosa más hay aquí en la vanguardia Y vamos a ir directamente a el señorito de la órbita muerta Y a ver que ha traído este hombre Y vamos a empezar a ver que ha traído espectros Bueno no ha traído ninguno de tier 12 Este es casi tier 12 pero no ha traído ninguno de tier 12 La extremofilia es casi igual que el automático que vamos a ver anteriormente Ojo a estos exploradores Madre mía este explorador también con mano oculta Tiene munición explosiva que es casi mejor que la anterior Y tiene fuera de ley Ojito con esto Con el fuera de ley Y la munición explosiva Encima lleva la lente de enfoque Que es la misma también que la de la multirrame También ahí tiene mano oculta O sea Estoy entre este y el de la Y el de la vanguardia Cualquiera de los dos os va a ir Extremadamente bien O sea ya os puedo asegurar Que el que no tenga explorador O este o el otro Si no le gusta el tema de la munición explosiva No recuerdo si el otro la tenía Pero bueno es Es muy muy Son muy buenos exploradores los dos El último esfuerzo de esta semana No parece nada del otro mundo Voy a verlo Pero de momento No me convence No me convence bastante Aunque bueno es mejor escopeta que la anterior Pero la anterior tiene mejores ventajas Y como lanza misiles y francotirador No está No es nada del otro mundo Vamos directamente a la guerra secta futura Y ahora nos vemos Bien chicos Ya estoy aquí en la Secta guerra futura Creo que Creo lo había dicho al revés Y vamos a ver Que ha traído Esta Esta mujer ¿No? El vals Bueno es mucho mejor El que había traído de las otras semanas Y el desgarrado Bueno como siempre Lo trae bastante bien La verdad es que la secta guerra futura Trae muy buenos exploradores Pero os digo que valen más la pena Los otros Ojito A este arjenjo ¿Ok? Tenemos Desenfundado veloz Para la gente que lleve non terrae Le va a ir bastante bien Tenemos Oculata perfeccionada Que va a ser un arjenjo Que no se nos va a mover prácticamente nada Y que esto hará que todas las balas Entren bastante bien O El ejército de uno Que tampoco va nada mal Y tenemos Telemetro Esto es una ventaja Muy buena para el arjenjo Y Y la verdad es que muy guarra O sea La gente con este arjenjo El que lo tenga Va a ir solo a arjenjo A la que coja balas Y encima tiene el banco asegurado de MM Que También Mucha terita Con este arjenjo Que ha traído La secta guerra futura Y bueno El lance misiles No es nada del otro mundo Voy a ver si hay algún aspecto de tier 12 Y es lo mismo Que el otro Casi tier 12 Pero no hay aspecto de tier 12 Voy a ir directamente A la nueva monarquía Y vamos a ver Que nos atrae Que nos trae De sorpresas Bien chicos Ya estamos aquí En el hombre de la nueva monarquía En el ejecutor Ideo Y bueno Nunca ha traído nada bueno No espero que haya traído nada bueno Pero vamos a ver Si esta vez Se ha portado bien Este automático Bueno Ni fu ni fa La verdad A mi no me gustan los automáticos Últimamente Pero Malo del todo No es El cañón de mano Yo ni lo miraría La pistola Ni lo miraría La escopeta Ni la miraría El franco Ni lo miraría Y ojo A esta metadera ligera Que no parece Que vaya nada mal Es una metadera ligera Que puede pegar bastante Aún así Creo que hay Bastante mejores Y espectros Ojo A espectro tier 12 Tenemos aquí Un espectro de tier 12 El que necesite Un espectro de tier 12 Con disciplina de fuerza Tiene aquí Uno en la nueva monarquía Que por una vez en la vida La nueva monarquía Trae algo Muy bien Muy bien Nueva monarquía Y bueno chicos Hasta aquí El vídeo De las armas De esta semana Creo que hay Muchas armas muy buenas Para comprar Así que Otro suquito Así que Ya podéis Digamos Ahorrar distintivos Para poder comprar Muchas de esas armas Que ha traído esta semana Sobre todo el palindromo Ya os digo Que es una pasada Sobre todo Para los que os guste El competitivo Y el crisol Ya os digo Que es muy 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 buen Palindromo Y ahora mismo Lo voy a ir a probar En PvP Y nada chicos Nos vemos Esta misma tarde Que intentaré Subiros un vídeo No sé cuándo Os podré subir Este Pero intentaré Subiros el mismo día Dos vídeos Uno será La partida esta Que hicimos Tengo dos partidas Guardadas Seguramente será Una que ayudamos Al gato Y la siguiente partida Me la guardaré Para el siguiente día O algo así Bueno chicos Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Chao uelss Guar Chao Miren Chao 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 Chao